Música ¿Qué verduras más reconoces de esta de acá? Yo no sé, yo no sé, el pezón verde, el pezón rojo, manzana roja, plátano ¿O sea, todas? No ¿Qué es lo que encuentran más rico ustedes? Ya, pero da uno, da uno, da uno Levanten la mano Ya, ¿qué más? La uva Lo más rico que encuentran acá ¿Y usted qué me dirá? El melón El melón ¿Y usted qué me dirá? Melón Melón ¿Y usted, caballero? Melón, manzana, uva Son las intrusiones Es uno de todos ¿Cuál? 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 ¿Qué es? El melón Este es un plato bien presentado Se ocupa todo el espacio Se le dio una forma, una sincronización Una figura, ¿verdad? Me pueden cortar Este es uno ¿Este es ensalada? Sí, este es un plato de ensalada ¿Este se llama la ensalada? Sí ¿Era uva? Aquí está cebollita morada ¿De qué color es? ¿Por qué es morada? Porque el tío se va a la cinta Toda noche ¿Con qué? Mi amor Porque eso es morada Esta cebolla Y ahora la vamos a colocar Mira Tienes que tener cuidado ¿Ya? Vamos, tétala Actual No, te va a quedar Ya Ya Yo quiero lechuga ¡Quiero lechuga! Está ahí chamullando Si es cuadrado Yo sé que es cuadrado ¿Te la ves cocinando? Ah, sí Más que yo te voy a dar ¿Quieres ayudar a la mamá a cocinar? Yo trazo el fideo sola Mi mamá Salsa ¿Qué va a dormir? Mi mamá no me va a ir a enseñar a cocinar ¿Este es una cocina? ¿Qué no? Esto es tomate ¡Tienes que la vas a comer! ¿Tienes que de tomate? Sí, bueno ¿Qué muero? Aquí Aquí está con tomate Medio Resurdo No, es que no me lo uso ¿Qué? Me da lo mismo Si tiene ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós!